Mi like Muy bien dudes Ven maxi Digo mini Muy bien Esta mini herramienta dudes Tiene apetito frenético Tiene ojo de la tormenta Se vuelve mas precisa y aumenta el manejo A medida que tu salud disminuye No se que tan buena sea Así que creo que es nueva Entonces pues hay que ver que tal funciona Con la midota Con la maida Con la maxi herramienta Se escucha como pañal verdad Maxi herramienta maida Y mira de hecho es un buen mapa para usar la maida Bueno creo que este va a ser un video De la maxi herramienta maida Si no hubiera saltado ahí hubiera muerto Lo que tiene esta cosa es que dispara tan rápido Pero pues a veces es incómodo Necesitas tener mucha estabilidad Para controlar bien El retroceso de esta cosa Porque dispara hecho de chinga Allá va a estar alguien con un sniper Muy bien Muy bien Ok Si va a ser un video de la maxi herramienta Ay no El aguacatuki Todo abiertuki Ay wey Ven cabrón Ay no se mueren con eso Mira yo quería hacer un Un slam Nunca he hecho un slam en mi vida Y dije wow Hay que aprovechar esta oportunidad Pito mavapito Ok muy bien teammates Ay vente al chori Me vi bien tonto al bajar De esa distancia Mira lo que voy a hacer es Me tardé en poner esta cosa Hombre Bueno muy bien Ay es que de verdad que sirve mucho más el El healing Rift Déjamelo cambio de una vez Rápido Gracias Playstation Ya me va a cambiar a Stadia Yeah Voy a cambiar mi super a la otra No Después me voy a desacostumbrar Mejor lo voy a dejar de saber que pedo Es que este es super no se acostumbrado a usarlo Ay wey Por favor sal Perbi Changan los monos Voy a ir a mi Ay teammate Me enfugaste Este güey Muy bien Aquí viene alguien Muy bien Ay wey Me salve de pura suerte la neta Oh he muerto dudes He muerto Ah mira muy bien Gracias Multi herramienta Recuerdanos porque te nerfearon La primera temporada en Destiny ¿Verdad? Mira ahí está el dios del sniper Ahí Acaba de morir el dios del sniper No he usado la mini herramienta Y a eso vine Vamos a aventar una de estas Y me voy a la chingada ¿Verdad? Porque no le dio a nadie Mira yo pensé que iban a salir Corriendo como Como no se que Como prostitutas en celo Pero no Bueno vámonos Mira están saliendo aquí A ver vamos a agarrar a este güey Ay no tengo mi Icarus Dash Demonios Muy bien dude Gracias Me salvaste el Tresiri Jeje El Tresiri Jeje Vamos para acá Híjole dude Te agarré tocado Ah pensé que lo iba a matar Desde antes Talté Después Ah que mediocre gameplay Ya sé dudes Ya sé Y lo siento mucho Pero es que No no tienes disculpas Güey Estás bien Mega manco a la chinga Ay güey Ah muy buena teammate Ándale Quería que salieras Un segundiki Por eso estaba disparando Al azar Vamos vamos Excelente Esa Esa fue una buena Ay pero es que no sé usar Esta cosa Bueno a ver Gracias teammate Si no fuera por ti Estuviera Tan atorado Jeje Sabes que a la ver Deja vu Deja vu No manches Eh, van a seguir saliendo por acá No manches ¡No! Güey, si no hubiera fallado eso Ah, rayos, bueno, se murió Hola, dude ¿Cómo estás, papu? ¡Ey! ¿Cómo estás? Dije Me caga que no me devuelvan el saludo ¡Quinientes imperiales, perros! ¿Fusiles explorador? Estoy capturando en una zona capturada ¡Va, va! ¿Por qué estás tan pendejo? Es que, como acaba de empezar para mí El que spamea más habilidades Más seguido gana, ¿no? Adiós Que estés muy bien, Ectanuga Gracias por morir tan rápido y no poner resistencia ¡Ja, ja, ja! Dudes Hagan eso Muy bien Allá creo que van a seguir saliendo Pero no me importa Aquí está este güey Bien Excelente Ahí te guacho Pensé que se había metido Para atrás ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Pensé que ya tenían un sniper Por eso me escondí tan juntamente Y de hecho, sí Es el mismo vato de ahorita Bueno, que capturen los feos ¿Ve a Shaxx? Vente, teammate Vamos a capturar O sea, es que nosotros vamos a capturar otra zona No es que estemos feos Digo, no es que estemos guapos Y, dude Mala onda Soy un desgraciado, lo sé Oh, muy buena, teammate Serví de distracción Solo para esto sirve esta subclase Distracción Excelente granada, dude Excelente Pero me la pelé Eso, cabrón Mira, ahí era un buen momento Para usar la maxi herramienta Digo, la mini herramienta Es que Me confundo Se llaman igual La mini y la maxi Le voy a decir Muy bien, dude Team shots Este cabrón No, 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 no Ah, qué bueno que usó su Su dodge Con pánico Porque si no No lo hubiera matado En serio Ay, este cabrón Buena, teammate Sí, güey Ay, güey Cuando mueres Muy bien, dudes Gracias por estar ahí, verdad Gracias por acompañarme En estos bellos momentos Ah, pensé que aquí estaba Muy bien Y sí, PC Le hemos escuridido Híjole Ah, rayas Ay, me pegué En ese tubo Pendejo Eso, eso Muy bien Ay, güey Ah Ay, aquí estaba Sí, sí, PC Ah, qué buen Strafe, hijo de tu madre ¡Dude! Rayas Qué buen Strafe Ni like Ay, güey Muy bien, dudes Ven, maxi Digo, mini Muy bien Mira, aquí viene alguien Al haber salido así Muy bien Si, PC No te diste cuenta El nada No, mames Mi Icarus Dash That's Oh Hi, teammate Muy bien Muy bien Es PC Ahora Allá Changos, monos Muy bien Ahora vamos a capturar B Porque necesitamos zonas Y queremos ganar esto No lo quiero ganar, ¿verdad? Pero para ayudarles, ¿verdad? Teammates Jiji Muy bien Oye, empezando a agarrarle Está chido Ay, güey Pero está muy lejos ese güey Ay, viene ese CPC Cuidado con ese CPC Ese güey está cabrón Míralo Mira, me va a salir agachado Ah, ya bajó What? Mira, ese güey como que tiene shoulder charge O algo así Porque no deja de correr Bueno, ah, mira Ni siquiera era un titán Ay, güey Que no se le jala el amo Changos, monos Pensé que el vato de allá Era un teammate Pero no Sí, sí, PC A ver Muy bien Maxi gana de nuevo Esto hoy tiene super Vámonos, dudes Vámonos Y he mamado Oh, mira Muy bien Oh, hijo de tu madre Este vato Muy bien Casi Me tuerces Ay, no, 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 no Ay, güey Ay, este lugar está poblado con snipers No, mames Vamos a agarrarnos lo chingazo De pendejo ese Vamos a agarrarnos lo chingazo Buena, duro Ah, buena, teammate Yo estaba acá paniqueándome Porque quería usar esto ¿Qué traigo, güey? No sé qué traigo ¿Qué pedo? Es que estaba haciendo un strike Y me vine a hacer esta pendejada Bueno, a ver Oh, he muerto Lo mames Muy bien No morí Eh, dude ¿Qué vas a hacer ahí? No, güey Hola Ah, qué hijo de tu madre Te estoy saludando Ok, me pude recuperar un poco Has venido al barrio equivocado Y uso nueva, bitch Changos, el amo Changos, vámonos Vete al chori Vámonos, vámonos Teammates Lo siento por lo que les aguarda De verdad Bueno, estos fueron Maxi y Mini Mini y Maxi Las gemelas malvadas Yeah Fíjense que es una buena arma Me gustó Me gustó parecer un subfusil No es la reclusa No es algo parecido Pero igual y con un rol adecuado Este no era muy, muy, muy especial en el crisol Aprendiéndolo a manejar Eso es lo que pasa Si aprendes a manejar Puedes sacarle mucho provecho Pero en ciertas situaciones te ayuda Claro que pues contra escopetas A corta distancia No es muy recomendable Entonces como que tienen que estar muy cerca Para que puedas hacerles daño chido Bueno, espero que les haya gustado el video Y espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye